Agradezco a nuestro compañero José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excélsior, que me acompañe esta mañana en el programa. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Pascal, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Es gusto saludarte. Oye, pues, estuvimos comentando en el programa el día de ayer la información que la titular del SAT y el procurador fiscal dieron respecto de la investigación sobre las factureras. ¿Cómo viste la información presentada, Pepe? Sí, gracias, Pascal. Fíjate que la vi bien en esta ocasión. Realmente creo que el mensaje es muy claro. La verdad es que el gobierno federal, el gobierno de la Cuarta Transformación, si algo está haciendo bien es precisamente este tema de los impuestos, de cobrar impuestos. Y no lo decimos realmente en mala ley, en una época de crisis. Decimos que están cobrando bien impuestos, Pascal, a los grandes contribuyentes. Lo vimos con FEMSA, lo vimos con Walmart, lo vimos con IBM, grandes contribuyentes que no habían pagado. Después lo vimos con una ley, una ley donde equiparan a delito grave, o sea, es decir, de pena de cárcel al no pagar impuestos. Y ahora lo vemos, además, pues, con esta situación de facturas falsas, donde sobre todo a las grandes factureras, 43 grandes factureras. Bueno, este es un problema que, sin embargo, pues, no puede uno decir que ya está resuelto, ¿no? Ha habido, pues, una tradición de utilizar estas operaciones simuladas para pagar menos impuestos y creo que, me parece, te lo pregunto a ti, que eres el especialista, el esfuerzo apenas comienza. El esfuerzo, sí tienes razón, el esfuerzo apenas comienza, Pascal. Mira, este tema de las facturas falsas, la verdad que sí se había convertido en un deporte nacional. No solo son los grandes contribuyentes con muchas facturas falsas, y desde luego en esas facturas falsas, con un paréntesis, puede ser también lavado de dinero, que haya crimen organizado de lavado de dinero, pero aparte sí te vendían facturas falsas a medianas y a pequeñas empresas, e incluso a personas físicas con actividad empresarial. La verdad es que los despachos contables te estaban vendiendo incluso muchas facturas falsas. Aquí esto apenas empieza realmente, se está metiendo con los más grandes, pero sí, desde luego el tema es este, es mandar el mensaje para que todos paguen impuestos. Y qué bueno, Pascal, que sea con... ¿Perdón? Sí, 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 tienes toda la razón, que qué bueno que ese sea el mensaje, porque es terriblemente injusto para quienes cumplen con sus obligaciones como contribuyentes que algunos las evadan, ¿no? Exactamente, ese es el tema, Pascal, vaya, podríamos discutir otros asuntos, como por ejemplo podría ser el de la enorme economía informal que no paga impuestos, en fin, pero ese es otro tema, ese es otro momento. La verdad es que aquí sí hay una enorme simulación en pagar impuestos y no los pagas. Y sea el gobierno que sea, sea el del tinte que sea, realmente siempre es la misma excusa. Bueno, no pago impuestos porque realmente no lo veo reflejado en los servicios de basura, no lo veo reflejado en los servicios de seguridad, no lo veo reflejado en distintas condiciones. Bueno, una cuestión es primero la obligación fiscal y después, desde luego, debatir y discutir cómo se deben redistribuir o distribuir mejor esos recursos, pero la obligación fiscal debe existir. Y aquí en México pues hay una enorme simulación para pagar impuestos. Incluso llama la atención, apenas el 13, 14% del PIB es realmente el componente fiscal, es el peso fiscal que tenemos. En otros países, ya no se diga Chile, en fin, que está mucho más allá del 20%, es Argentina, es Brasil, es Colombia, que están mucho más arriba que México. Bueno, pues ahí está este tema, habrá que seguirlo. Simplemente como una punta adicional, pues hay que decir que también este esfuerzo ha sido posible gracias a la mayor vigilancia que se comenzó a establecer de manera digital en gobiernos anteriores, particularmente el gobierno pasado con Aristóteles Núñez al frente del SAT. Tienes toda la razón, Pascal. Este fue un punto clave, fue un antes y un después con la factura electrónica. Gracias a este esfuerzo digital es que en efecto puede seguir al contribuyente exactamente saber qué hace. Y aquí lo que hicieron fue cruzar la información, pero gracias a todo este tema digital que en efecto se hizo el sexenio pasado con Peña Nieto y fue Aristóteles Núñez el que empezó a hacerlo. Pues Pepe, te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañas en el programa, muy amable. Un fuerte abrazo, Pascal, gracias. Otro para ti, José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excelsior. Gracias.